La perfecta y perfecta La perfecta y perfecta La perfecta y perfecta La perfecta y perfecta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo Ya así No planeaba vivir Me he quedado solo Y sin ti Es tan fácil volver Sé loco Estoy tocando fondo Me duele estar sin ti Te tengo que reconfinar O de una vez dejarte ir Oh, estoy tocando fondo Oh, me duele hablar de ti No quiero disimular No quiero disimular El resto de mi vida Por como me miras y me dices Tanto cuando dices nada Por como me tocas con esa mirada Que atraviesa el alma Y por como me abrazas Por eso te amo Porque cuando le he pedido al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y empecé a pensar en alguien Que es en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que frías Ensoñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir Como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez después Te he unido a la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí tengo tanto amor No puedo No puedo No puedo quererte Aunque me muera Necesito pensar Aunque lo quiera No puedo amarte 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 Gracias por ver el video.